¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Fernández, de la firma Maffer Electronics. Presentamos aquí transmisores de radio FM. Nuestra línea de productos se denomina Micro Plus, la cual tiene la última tecnología aplicada en sistemas de comunicaciones de FM. Se destacan excitadores, módulos de potencia, procesadores de audio, RDS y transportes de programa. Si hablamos de módulos de potencia, tenemos módulos de potencia de 750 W en una unidad de rack. Con lo cual, esta última tecnología aplicada nos permite achicar los tamaños, como así también bajar el consumo energético, cosa importante hoy día. Son módulos sumables de 750 W, formando 1500 W, 3000 W, son los modelos que comercializamos. Después, excitadores de 250 W, en este año presentamos en esta exposición Caper, la línea homologada de transmisores de 50 W y 250. A fin de año, se incorpora el modelo de 750 W en homologación y el de 100 W. Y si Dios quiere, a mitad del año que viene, vamos a tener 1500 y 3000 W también homologados. Muy buena. Inclusive hicimos una prueba in situ de lo que es el nivel de protecciones que tiene nuestro equipo, haciendo un corto de antena, cosa que con equipos más viejos, con equipos viejos en realidad, se quemaban los equipos, con nuestro equipo simplemente saltan las protecciones. O sea, cosa que les gustó mucho a los redifusores, ver el nivel de protección que tienen nuestros transmisores, a diferencia de otros. Realmente, bueno, estamos... En realidad, nuestra empresa siempre se, digamos, se caracterizó por tener siempre una evolución constante. O sea, como avanza la tecnología, avanza Muffer. Con lo cual, hace tres meses ya estamos trabajando en lo que vamos a presentar el año que viene. O sea, estamos aplicando la parte de conectividad, cosa que nos falta en comparación con los equipos europeos. Estamos incorporando conectividad y DSP, procesamiento digital de la señal. Tanto para los procesadores, para ser un procesador nuevo, un codificador estéreo nuevo. O sea, realmente, siempre nuestra idea es tener lo último en el mercado, en el mercado argentino, fabricar productos para competir a nivel internacional. Por supuesto, otra también de las premisas para el próximo año, es empezar a vender estos productos, tanto en el mercado centroamericano, contamos con distribuidores ya en el resto de América, pero bueno, incorporar más distribuidores y empezar realmente a mostrar lo que podemos hacer aquí en Argentina. La parte de radio sigue en expansión. Digamos, cada vez hay más radios. Lo bueno de esto es que, insisto, con el tema tecnológico, porque realmente es algo que nos caracteriza mucho. Con lo cual queremos tener, digamos, que un radiodifusor centroamericano pueda obtener en Argentina, un producto argentino, con muy buenos costos, comparando con equipos europeos, y realmente, bueno, que pueda contar conjuntamente con nuestra línea de equipos. Realmente, más que nada, nosotros vemos el feeling con los clientes que tenemos, o sea, nos visitan, están, muy buena parte de los radiodifusores nos conocen, ya tienen nuestros equipos, y bueno, hay un lindo feeling entre ellos, y ven todas las novedades que presentamos año a año. Bueno, no es solo que presentamos este año, sino también el año pasado, también presentamos novedades, y bueno, seguimos en desarrollo. Y también, justamente, con los distribuidores, con los distribuidores del interior, que realmente conocen lo que ya pueden ofrecer y lo que se viene. Así que, bueno, realmente es un lindo nexo que tenemos, tanto sea con los radiodifusores como así también con los distribuidores en la exposición.